¿Ah? Empiecen a tomar fotos y videos que va a salir la cumpleañeras. Y no es broma, y voy con mi vestido, ¿eh? Voy saliendo con mi vestido. Mire, empieza a recibirme con aplauso, todo está apagado. ¿Por qué tú no querías nada? Y los dos, ¿por qué no querías nada? Mi abrazo, Quisbilla, no te hagas. ¡Auquitos! Mi abrazo, mi abrazo, mi abrazo, mi abrazo, y yo, sí! Está chiquita. Aquí, en vez de marchitarse, todos en verdece. ¿Quién está enfrente de ti? Hoy es un día muy especial para mí. Feliz cumpleaños, tío. Gracias, hijo. ¿Le voy a hacer? Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! El primer regalo para mí. Te amo, hermano, espérate. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Eh! Yo soy. Ve, para que vea que está en vivo. Yo salí. Mi abrazo. Si no, si no, ya te la letra me dices para que te lo lea, porque a mis letras... Es cumpleaños, tío, hoy. ¡Eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Eh! Ayer me echó tortillas. Aprendió a moler, como yo cuando estaba pequeña. ¿Cuántas tortillas echaste ayer? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Tres tortillas. ¿Tres tortillas? Sí. Sí. Y aquí. Y aquí está ¿quién? ¡Ay! Yo. Yo. ¿Quién eres tú? ¡Yo! 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 Ay, no, no se puede, no se puede, porque ahí está muy blanco, ahí. Espérate, voy a... Voy para acá. ¿Qué estás haciendo, hermana? Sí. Comiendo comida la cocina a mi cuñado. ¿Quién cocino hoy? Mi cuñado. El cuñado y el hermano del cuñado. ¿Y el hermano del cuñado? ¡Eh! Este chef me salió súper. Buen cocinero resultó el día de hoy. Déjate con el tip, chiquita. Yo voy a ir a tu verte, ¿verdad? Te amo, hermana. Yo te quiero mucho, mamá. Adiós. Le volé más, bebé. Mis mejores regalos son ustedes. ¡Ey! ¡Qué bonita me veo! Me veo más, te voy a tirar más la cámara. ¡Qué bonita me veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lavaste las manos? No, no, no. Recuerda que cuando no se lava las manos, la comida sabe más rica. ¡Ay! ¿Cómo estabas, Juan? No, no, no. Este, para que veas que lo invitado, ¿cómo lo ha haciendo yo? ¡Qué hermoso! Ya, ya eres barbudo, ya has crecido, ya has cumplido tus 13 años. Te amo, hermano. No, no, no. No, 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 este, para que veas que lo invitado, ¿cómo lo ha haciendo yo? No, papi, así está bien, así como estamos, está más bien. Yo ni quería esto tampoco, pero mi, mi galán. No te quiero. Pero lo que más me gusta es mi pelo verde. Me dijiste, no quiero mi Lupe, salió con ti. ¿Aquí dije? ¿Qué dijiste? No. Quiero mi pelo más que... Quiero mi pelo verde, dije, y aquí está mi Lupe, dije. Mi Lupe. La mamá de mis sobrinos, son muchos. Gracias, Lupita. Gracias por mis sobrinos que me has dado. Por si me muero, aquí está el video que van a ver. Mi chantajista. Ahí, 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 ahí tortillas. Faltó mi hijo, faltó mi hijo. Junior, ¿ya le diste abrazos a tía? Mira, mira, por acá, por acá. ¿Cumpleaños de quién es? Tú ¿Cuánto cumplo? 10, 20, 30, 40 ¿Cuánto? ¡Ay, sí! ¿Adivinaste? 4, ¿ok? Mi hermana, mi Jocelyn Mi ojitos Mi ojitos, mamá Porque van a pensar que no te quieres dejar ver Pero mira, aquí está mi ojitos Mi ojitos, emoción ¿Cómo está, mi princesa? ¿Cómo está? ¿Cómo está, princesa? ¿Cómo? ¡Qué emoción! Mira, ya le está creciendo el pelo Y la tía, y la tía Espera Las dos ojitos Ya, 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 ya ¿Ya viste? ¡Qué emoción estamos! Estamos emociónísima Bye Estamos emoción, mamá ¿Quiere llegar, quiere llegar? ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi chiquita! Gracias.